A ver... Datos curiosos sobre el zumo de banana. O sea, que el teleñico da zumo. Pues esto lo apunto a un fosforito. Para que resalte que si no se me olvida, son factores a tener en cuenta que todo suma. Seguramente en algún momento de tu vida te habrán dicho que el zumo de banana es muy rico para el cutis y para el crecimiento y brillo del pelo. Todo el tiempo esto va a ir a solución. A ver... ¿Qué? No. Eso no es verdad. Tampoco iba a probar así... Que el zumo de banana tiene algún tipo de propiedad, sí. Pero van más relacionadas con el estado anímico... Darle a la sardinilla de alegría. Apuntado. Que con el estado físico. Claro, todo no lo puede. Pues estás como más feliz. Este es Daniel. Daniel no es una persona feliz porque Daniel desconocía que su teleñeco da felicidad. En cambio ahora que lo sabe, ahora se le ve súper contenta. La diferencia entre no saberlo. Y saberlo. Si es que no hay color, no hay color. Porque tiene estos tipos de ingredientes. Bueno, tiene ingredientes como la masa madre del pan. Aparte de tener los renacuajillos, tienen agua. Fructosa. Más sano que un zumo va a ser. Alguna que otra hormona hay por ahí también. Claro, para que emulsione todo. Aminoácido. Esto será para corregir el pH. Carnitina. Ay, ni puta idea. Potasio. 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 Ácido cítrico. Es un multifrutas. Fósforo. Ya he llenado la página. Calcio. Venga, mejor con Petit Sweet. Y zinc. Pues está fuerte, ¿eh?